Hablar del Día Internacional del Turismo también es hablar de cómo este modelo transformador ha generado excelentes resultados, como en Quintana Roo, que durante el 2023 registró una derrama económica superior a los 21 mil millones de dólares por concepto de turismo y hoy es el estado número uno en crecimiento económico a nivel nacional. Durante ese año, Quintana Roo volvió a romper todos los récords turísticos, recibiendo a más de 21 millones de visitantes, 4.7 millones de cruceristas y más de 33.7 millones de pasajeros en los ahora cuatro aeropuertos internacionales gracias a la construcción del Aeropuerto Internacional de Tulum.